¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal, un episodio más del Forest Green Empezamos con un partidazo de la primera, amigos El Forest Green recibe al líder, al Manchester City Así es, comienza la remontada de puntos, amigos En estos momentos estamos ahí, cuartos, muy cerca del Manchester United Tres puntitos, nada más Así que nos vamos con un partido, amigos Y ojito con el goleador, el West Ham Segundo en la liga, amigos Y el goleador, el colombiano Luis Díaz Luego viene Pulisí, Oshimé Uy, amigos, el West Ham viene muy fuerte Weber con nueve goles, también si quiere meter ahí en la tabla, amigos Partidazo hoy Ponemos el equipo A, ahí está, ojurado Amigos, cierto que se va a lesionar, ojurado, ojurado no puede jugar hoy O bueno, el partido se juega en la casa del City Un poco más complicado para nosotros Pero bueno, nuestro equipo se ha reforzado Ahí está la hinchada del City, amigos La hinchada del City Viene con equipo bastante top Es el líder de la tabla Y bueno, nuevo portero Ahí está, amigos, nuevo portero hoy Eh, no tapa mucho, hay que decirlo Ahí está hablando con el capitán Sar dándole consejos de qué debe hacer y qué no debe hacer Hoy, 18 puntos, el Manchester City Siete partidos jugados Vamos Quiere recuperar la pelota, compañero Lo que están corriendo los del City No es normal Bien Por favor, por favor, el rebote Vamos Gonzalo Plata Salía con Gonzalo Plata, amigos Ahí está Sí Alexander Weber, amigos Solo contra el mundo Se va Se fue Uy, qué robo Cómo me ha sacado la pelota, amigos No tengo la más mínima idea Balón para Pedro Eh, la Vega que está luchando Ay, amigos, el pase No Qué suerte Cómo defiende este equipo Defiende de una manera increíble Otro ataque más Con Gonzalo Plata Ahí está la pelota Dos hombres en la marca Hay que tocarla atrás Buscarle ¡Pachillo está! Alexander Weber Alexander Weber se mete No Muy, muy, muy bien defendido, amigos No podemos sobrepasar la defensa Ni medio Pero, ¿qué cabezas es este? Ojito con el centro Sar Sí, señores Se veía venir Se veía venir, amigos Intenta irse, no puede Alexander Weber Se voltea Sí, señores ¡Oh! Pero es que no puedo, amigos Las entradas que me hacen aquí De falta Buen pase Gonzalo Plata a la pared, amigos Arriba va, wea Arriba va, wea No Se lo come Se lo come, amigos Increíble, la verdad Qué buen balón le quedó La intenté colocar en el rincón Ay, el portero, amigos El portero, ese Erson La ha salvado Increíble Vamos, vamos, vamos Equipo, otra vez Gonzalo Plata Weber solo Weber solo El otro lado de la vez Por el centro va Sí, señores Por el centro va Por el centro va Las cagué, amigos Es que son muy rápidos Defensa No me dejan pensar La verdad No me dejan pensar La jugada, amigos Las cagué ahí Sale, sale, sale Los Ar Que son los cabezazos No, amigos Los cabezazos de Sar Los cabezazos de Sar Van dos hoy Van dos hoy Que no en el palo Pégale otra vez Pégale otra vez Que no tenemos portero Eso ni el mejor portero del mundo Tampoco lo tapa Pero, amigos Van a aprovechar Falta No me dejan salir, amigos De la vega Sí, señores Aquí puede ser Va por el centro, Adams No le pegó bien No le pegó bien De volea Vamos, Alma Ahí está Ahora sí fue, amigos Ahora sí fue el gol No, la mano del portero, amigos La mano de Erson Increíble El minuto 80 Alma Está haciendo un mal partido Ya venía el tiro El gol Y tómala Vamos 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 No, la tapada, amigos La tapada del portero Es increíble Es increíble, la verdad La habíamos hecho perfecta, hermano Ay, en el brazo Último Minutos Quedan 6 minutos El Forest Green Luchando por el gol Balón aquí para Emerson Este man ni le pega con fuerza Este ni le pega con fuerza Otra vez Gonzalo aquí Última jugada, amigos 5 minutos Tienen todos los No, este ni Amigos No controlan al balonero Que no entiendo Cómo le rebota Si es feo Nos van a clavar el segundo Apague Vámonos Sí, señores Ya voy marcando al centro Salva el portero Se acaba el partido Lo luchamos, amigos Muy fuerte El City Aparte de eso Que el cabezazo No jodió Sar ni saltó En el cabezazo del gol Y el gol Un centro donde Sar Tenía que saltar No salta Sar, amigos No salta Muy buen centro La verdad Hay que decirlo Nos afecta bastante No sumar en ese partido Bueno, seguimos cuartos En la liga Detrás del United Y el West Ham Se viene el partido Contra el Southampton Este partido Lo vamos a asegurar Southampton No es un rival Así que yo digo Que bueno Que está chetado Que no, amigos Vamos a asegurar el partido Con nuestro equipo titular Espero Sigan ganando Vale equipo titular, hermano Se viene Por favor Que meta Alexander Webber Necesito que meta goles Para que sigan la tabla Perdemos Perdemos, amigos ¿Qué está pasando? Hemos bajado al quinto puesto ¿Qué está pasando con nuestro equipo? Si viene el Borneo Amigo, lo voy a asimular Se están perdiendo los ánimos En el equipo No sé qué está pasando Está el equipo titular O sea, Webber Wea Seguimos perdiendo, amigos Se lesiona Webber Tengo que mirar La lesión de Webber A ver el club La lesión de Webber Bueno, por solo dos días No es nada de preocuparse También de la vega Está contento Pero, amigos No sé qué pasa con los resultados ¿Qué está pasando con el equipo? Vamos contra Ah, es el portero, amigos Es el portero Cierto que está el Chennau Y que no tapa nada Creo que ese debe ser el error Vamos a colocar Que parece que ya Se ha recuperado Nuestro portero Jurado ya está, amigos Ya está listo jurado Para tapar ¿Qué cambio hace que el portero En el equipo? Porque dos partidos Que no se podían perder Sánchez quiere jugar O si no se va el equipo Así que lo ponemos por Adams Y vamos a asimular Contra el Burley Donde se supone Que sí hay que sumar Tres puntos Si no Creo que es hora de renunciar No se puede O sea, tres derrotas Seguías Tres derrotas Vamos a ver si se viene la cuarta O sea, más mala suerte No se puede tener Se viene Trezao, amigos Era el portero Era el portero Qué rabia, la verdad También que veníamos en la liga Y ahora Trozar También está llorando Trozar inquieto Por no jugar Sí, señores Pero es que estamos mal en liga Se viene el Leicester, amigos Este partido Sí lo vamos a jugar Y luego viene el Crystal Palace Meto a la Ronca Sánchez Meto a la Roca Sánchez Y Roja de una vez, hermano Meto a la Roca Sánchez Y Roja Pues nada Otra vez al banquillo No, que digo al banquillo A la reserva se va Le meto y Roja 24 de diciembre del 2023, amigos Enfrentamos al Leicester Pues nada Amigos, el equipo Está con estado de ánimo Súper bajo Vamos a jugar este partido A ver cómo nos va Vamos de visitante En el King Pobresadio Amigos, vamos, vamos Tenemos que sumar la victoria Tenemos nuevo portero Se viene Paco Alcácer Delantero Chetado allí En el... Ese equipo es fuerte también Bueno, 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 amigos Parecía falta Pero que no Que la recuperación ha sido limpia Ahí se ha arbitrado Que se levante Que para adelante es para allá Se viene Se viene primero el Forest Green, amigos Se viene primero Ahí está Trozar Trozar que había perdido la titular Ojita en el morro del área Qué buen taco Oh, está defendiendo con todo En estos momentos el Leicester Defendemos, amigos Defendemos, defendemos No, que pisada me acaba de hacer Que pase Que pase, señores Jurado Regresando a la portería del Forest Green Otra misión ahí la pisada Luego el pase perfecto La pegada de una Y bien, jurado Qué buen pase, amigos Bien, otra vez jurado Ahí Paco Alcácer Peligrosísimo, la verdad Qué buen pase Está habilitado Está habilitado Sí, señores El árbitro no levanta la bandera Viene entrando Le mete la mano ¡Oh! Ahí está, amigos Timothy Weah Minuto 32 Dos por el partido Uno a cero Qué rebote Un gol, la verdad Bastante lamentable Y rebote Bueno, no sé quién La tapamos ¿Y el portero o el jugador? Creo que fue el jugador Timothy Weah Ocho goles en Premier Ahí cazando la pelota Vamos, Rico Henry Sí, ahí va Gonzalo Plata Amigos Otro Otro gol El enganche La pegada con él No, amigos Qué mal tiro Gonzalo Plata Gonzalo Plata en la B Qué tiro más malo, la verdad Y, amigos Se viene Paco Alcácer Paco Alcácer Peligrosísimo Ahí está, amigos Es que es peligrosísimo Y el tiro de ahí Con zurda Por favor Mirenlo, mirenlo Lo dejaron hacer de todo, amigos De todo Qué hueco No, es increíble, amigos Lo que juega Paco Alcácer Balón de Oro Nuevamente A remar contra la corriente, amigos A intentar meter el otro gol Buena Muy buena Muy buena ¡Vamos! Qué hueco, amigos Le dejaron a Alexander Weber Y fue el partido Dos a uno Sí, señores Qué hueco Le han dejado Qué pisada, eh Quedó todo el mundo jugado Esperaban que fuera a ser el pase o algo No llega la defensa Y el remate Weber llega a 11 goles En la Premier League Ojito Que se puede estar metiendo Entre los goleadores Ahora vamos a ver Quién va de goleador Hay que sacar los tres puntos importantísimos hoy aquí La pisada de Onder Este Onder Este Onder Bien cojurado Volando por los aires Me le voy Me le voy Me le voy La pisada Sí, señores Se va Buscamos la pared Aquí Ay, me la entró muy bien Ojito con Paco Alcácer Ojito con Paco Alcácer Que está chetadísimo Bueno, buena jugada ahí Van a buscar por el centro Con Paco Alcácer, amigos Están buscando a Paco Alcácer No No, amigos Cómo juegan Cómo juegan Les quito la pared Dos a dos Increíble, la verdad Bien como pisa la pelota Praet Se lleva a uno Le intento de la barría Le entró No Cómo juegan Y la definición Que fue perfecta Dennis Praet Vamos de la viga Ay, amigos Ay, amigos La tapada que me ha hecho La tapada que me ha hecho Sí, señores Es de otro planeta Minuto 80, amigos Minuto 80 La última de la viga Ya está cansadísimo Ya no puede correr más Ya no da más de la viga Bueno, puede meter el gol de la victoria A donde le pegó Es de la pregunta Empate Qué partidos más complicados La verdad O sea, no estamos ganando Dos a dos Estamos aquí con una mala racha Uy, nos sobrepasa el Liverpool Estamos con una mala racha, amigos Nos ponemos estos Ahora viene el Crystal Palace Vamos a simular El Crystal Palace Y lo vamos a simular, amigos Voy a simular con el equipo A contra el Crystal Palace Luego se viene Copa Con el equipo B A ver si tenemos suerte Venga, por favor Alexander Webber Dos a uno, amigos Dos a uno Por poquito Que no Trozar falla un penalti Ojito que he colocado a Trozar De titular ahora Porque Almagra está descansando Y Trozar falla el penalti O sea, que se viene el descanso de Trozar A descansar A la banca Ronda 3 de la Emirates FA Cup, amigos Enfrentamos al Rochdale Equipo B Ponemos aquí Ahí está Makolsky Greenwood Adams Trozar Y jugamos contra el Rochdale, amigos Rochdale debería ser un partido fácil Pienso yo Así que Pues nada Aquí vamos a sumar Gol es Piqué Y Todivo In defensa Con Con Sar también 3-0, amigos Trozar No volque Hacía rato No marcaba goles Y Makolsky Trozar Cobró el penalti Lo metió esta vez Si lo metió Amarilla para Piqué Y para Carriazo El otro equipo Pues nada Seguimos avanzando En la FA Cup Es bueno Es bueno, amigos Después de una racha De empates De derrotas Ya era hora Y se viene el Arsenal, amigos Semifinales de la FA Cup Esto lo vamos a jugar Listos para la semifinal, amigos 2 de Enero del 2024 Forest Green Arsenal Partido que tenemos que ganar Hoy ni hemos ganado nada O sea El primero perdido El segundo empatado Y se viene este La victoria contra el Arsenal Estamos en nuestra casa Bueno, se juega el primer partido En nuestra casa Un Arsenal Que ya hemos enfrentado Donde está Pepe Que es muy bueno Aquí Pepe está chetaísimo El público aplaude, amigos Porque Confían en nuestro equipo Y sí que vamos a ganar este partido Todos en buenas condiciones, amigos Estamos todos en perfectas condiciones Vamos a aprovechar a De La Vega La juventud La velocidad de De La Vega Chao, papá Sí, señores Ya lo sacó De la vega Amigos, De La Vega De La Vega ¿Cómo me la saca? ¿Cómo juega, amigos? ¿Cómo juega Chidwell? El pase a nadie Sale a la defensa Se salva El Forest Green Pero aún no El peligro sigue En primer lugar Ahora sí Lo salía con Gonzalo Plata No Vamos ¿Qué saca? ¿Qué saca? Sí, señores Viene Vaya sacada Sí, señores No sé ni cómo, amigos Porque podría hacer falta también Viene El que centro Vamos, jurado Vamos, jurado Está sufriendo en estos momentos El Forest Green No nos dejan hacer mucho Buena jugada de Gonzalo Plata Buscando la pared aquí Alexander Weber Hacen unas entradas Tienen un timing Para quitar ese balón Increíble Bien, amigos Nuevamente Qué gran pase para Kukurela Sí, señores 1 a 0 19 minutos Que pase para Kukurela ¿Cómo estás solo? Buena Alexander Weber Se voltea con zurda ¡Vamos! Empata Alexander Weber, amigos La zurda de Weber Bien, bien, bien Alexander Weber Ahí empatando rapidito El partido Menos mal Que no nos tome en ventaja Buen giro Ahí está el enganche Increíble, amigos Paz, tómala Buen pase aquí para Plata Amigos, se viene Se viene Weber Screener no le va a alcanzar Vamos, Weber El pase aquí ¡Vamos! Tyler Adams, amigos El partido 2 a 1 Celebra el público El Forest Green Estamos en nuestra casa Muy cerca de la final Qué grande al Mada Ah, fue el Mada Fue el Mada el gol La pisada ahí El pase perfecto Y toma el remate No hay que hacer Para el portero 2 a 1 Te hago al Mada Vamos de la Vega Se viene, amigos Se viene el otro gol Viene de la Vega Ay, con la mano Con la mano, amigos Ya me lo sacaba ahí Arrancó Pepe con la moto, amigos Bien, ahí la entrada Qué grande la recuperación Ahí en la defensa Pepe, que no puede pasar, amigos Amigos, se viene el empate Ya comenzaron a tocar Aquí al borde de mi área Viene Pepe El enganche Están aquí tocando Están aquí tocando Están aquí tocando Uy, la salvada La salvada, amigos Se venía el empate ¿Cómo comienzan a... Arthur es uno de los más chetados Ya a estas alturas Es uno de los mejores jugadores Del mundo, amigos Este es el más chetado Del FIFA Uy, qué salvada Amigos, hoy no ha sido El día de wea Uy, no ha sido El día de wea Pero sí el de Lechander Weaver Vamos No, la tapa del portero, amigos Se me adelantó Uy, me pegó luego Y me pega luego el portero Vamos Grande, cara No, mejor rechazar, amigos No, mejor rechazar Apaguí, vámonos Apaguí, vámonos Fuera del lugar Fuera del lugar, amigos Se salva el Forest Green Sí, señores ¿Quién fue? Gómez Por un pelo, amigos Por un pelo llega el gol Aunque ha mucho tiempo Y este Arsenal no se le puede... Oh, ya empezaron Ya empezó el juego No, y le he pegado otra vez El doble falta Amarilla De momento Con un único y solitario gol El Forest Green Clasificando A la siguiente fase Es que Es muy difícil meter un gol, la verdad Ay, Timothy Timothy, Timothy Con la lucha, amigos Con la lucha Es que La presión es fuertísima No van a hacer nada Vamos a usar la plata Ahí está rico Siempre rico Esperando que pase plata No pasa plata Sí, Almada Con el segundo Falta, falta, falta Falta, amigo Falta 77 minutos Se puede venir el tercero La pelota quieta Que la viene Alexander Weber A ver si la podemos clavar ahí Ahí está el golazo, amigo Sácalo Por encima A ver, a ver Que pase Que pase No Que mano Que mano, amigos Que mano, la verdad Increíble Oh, mano cambiada De la vega Mira la presión fuerte, amigos Tiene que recuperar en estos momentos Y que pase Que pase La mano Es increíble Es increíble ¿Quién es? Es Leno Es Leno, amigo Lo que tapa a Leno Es increíble La pisada No es la pierna A ver la zurda Pero eso era un tiro de gol Era un tiro de gol, amigos Se viene Cambio Sale Engenstein Creo que han entrado a Rodrigo Pareció ver que era Rodrigo Ahí está Rodrigo, amigos Delantero más Un delantero más Vamos La cabeza es prácticamente Imposible Ganar ahí Un cabezazo Chao, papá Chao, papá Qué buen centro No, nadie No, nadie Iban a tener la última Iban a tener la última Con Cucurela Marc Cucurela Cucurela, por favor No hay nadie Que alcance aquí, amigos Emerson Lo veo lento En la B, Emerson Uh, se salva el Pobre Green Qué cabezazo Tres minutos Dice el árbitro Se va a quedar todo el tiempo Aquí jurado con la pelota Que no, sacamos Sacamos A ver si tenemos la última Sí Sí, sí, sí Vamos a tener la última Vamos Uy, no llega, amigos Se va a jugar a la perfecta Bueno, el pase no fue perfecto Llega el pitazo final Dos a uno Gana el Pobre Green Al Arsenal Partidazo Bueno, nuestro público ¿Por qué no aplauden? ¿Por qué no están aplaudiendo Nuestro público? Si hemos ganado Muy callado nuestro público ¿Dónde está el apoyo? Tiago Almada Eh, un gol Creo que puede ser El jugador del partido La atajada de Leno Le niega la ventaja Al Forest Green Por más goles Bueno, pero es que las atajadas Que ha hecho Leno Son de otro planeta Amigos, lo que se viene No volvemos a ver Las caras con el Manchester City Tenemos 40 millones Hemos llegado ya Hemos llegado ya al periodo De fichajes 44 millones Eh, vamos a ver Que podemos fichar Y aparte de eso Quiero mirar aquí La liga La Carabao Cup Que fue el partido Que acabamos de ganar Dos a uno Eh, se viene Chelsea Contra el Burnemouth En la semifinal También puede ser el Chelsea La gran final Así que hay que mirar Que fichaje Podríamos hacer Creo que va a ser Alguien de MSO Un MSO Bueno es lo que necesitamos En estos momentos Alman no está dando la talla Hay que decirlo amigos No está dando la talla De locales contra el City Hay que sumar ahí Tres puntos amigos Donde hubiéramos ganado Al City el primer partido Y el segundo Estaríamos casi con 45 puntos Eh, increíble la verdad Lo que se nos escapa Así que tendremos fichaje En el próximo episodio Partido contra el City Si quieren más Dejen mucho me gusta Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Saludos